Salió en defensa de Enrique Guzmán. Mamá New no deja de ser la mujer escándalo. Amigos, una vez más les traemos un chismecito que anda on fire. Y es que resulta que la famosa actriz y bailarina cubana, Niurka Marcos, sorprendió al mundo al salir en defensa de Enrique Guzmán, quien recientemente fue sumamente criticado por unas declaraciones muy escandalosas que soltó. Y es que resulta que en medio de una acusación de presunto abuelo, dijo de manera irónica en un encuentro con la prensa que le encantaba tener interés con niñas. Como se esperaba, de inmediato se volvió a blanco de comentarios. No vas a creerlo, pero en medio de todo este revuelo, la vedette salió en defensa del famoso y dejó más que claro que ella siempre lo va a depender. ¿Qué? ¿Pese a todo lo que dijo? Niurka señaló en un reciente encuentro con la prensa que sin importar nada defenderá al cantante bajo el argumento de que debido a su edad y a la constante presión que ha sufrido, contestó de manera indebida bajo la influencia de su propio enojo. Yo vi la nota, la vi varias veces y sí estoy de acuerdo con lo que le pasó al señor. Se enfureció tanto, se bloqueó tanto, se enojó tanto y estaba verde de coraje y dijo algo inadecuado que se autoafectó, pero yo sí vi el mental que le hizo esa situación a él y lo voy a apoyar siempre que me lo pregunten. Aunado a ello, invitó a los espectadores a tomar supuesta conciencia de que ya es un señor grande y que una acusación de dicha gravedad puede afectarlo. Y el señor, con la edad que tiene, le han afectado tanto que le van a provocar un in... Déjenlo en paz, impulsivas. No se puede hablar tantamente... ¿Qué opinas de esto? ¿Será que verdaderamente Guzmán metió la pata por nervios? ¿Qué te parecieron las declaraciones de Niurka?